salió Josi de la Arrolladora y te enteraste obviamente de ese chismesón de ese va y viene que empezó a circular de que te ibas para allá, ¿cómo lo tomaste tú? ¿y hay algo de cierto? ¿hubo algún acercamiento o de plano no hay nada, ni un 10% de verdad? No hubo un 80% que fue verdad hermano o sea, sí tuve yo la plática con gente de Arrolladora para invitarme a hacer casting para pertenecer al proyecto de Banda Arrolladora, sí lo tuve y sí fue cierto, pero tratando de cumplir un poquito con lo que el dueño de la otra agrupación quería rechacé, rechacé una oferta importante, rechacé una oferta de ir a probarme, o sea, no era un porciento que iba a estar dentro de la Arrolladora rechacé una oportunidad a largo, corto plazo, a lo mejor estabilidad económica a corto o largo plazo, pero bueno la decisión que tomé siento que fue la correcta, siento que haberme aventado al océano para tratar de nadar y salir a flote con esta nueva familia que es Banda La Fugitiva fue la mejor la mejor opción, pero sí es cierto, hubo mucho mitote hubo muchos comentarios compartidos en YouTube y eso, y la verdad yo estoy bien contento bien agradecido, yo no había dicho absolutamente nada hasta que llegara este tipo de momentos de entrevistas también para aclarar este tipo de situaciones pero sí hubo un acercamiento no tan tan así de que vente y ya tú eres el nuevo vocalista no, porque al final de cuentas todas las agrupaciones primero es ir a probar pero lo bonito y lo padre es que yo siento es que una agrupación tan importante y una de mis bandas favoritas hayan tomado el interés para que yo perteneciera a sus filas bueno, si si Dios hubiera querido ¿verdad?